Hola chiquillos, amigos de Angol, soy Katy Erices y voy a estar tocando este sábado 15 Ahora Hola chiquillos de Angol, soy Katy Erices y nos estamos preparando aquí Para tocar el 15 de septiembre en la fiesta NITILAND Para que vayan, nos pasemos bien, bailemos arte, escada, cueca y reto ¿Ya? Vayan, nos vemos, chao